En solidaridad con los estudiantes y el pueblo chileno, en lucha en defensa de la educación pública, repudiando la represión y los asesinatos de jóvenes estudiantes que pelean en defensa de la educación pública. Bueno, desde la multisectorial que se conformó por la lucha que vienen trayendo los estudiantes y el pueblo de Chile para volver a tener una educación pública y gratuita, se viene realizando distintas actividades, bueno, en el marco de que ya a tres meses de que se lleva adelante movilizaciones masivas en Chile para volver a recuperar la educación pública, se vienen realizando distintas actividades al frente de movilizaciones y al frente del consulado chileno y bueno, producto de esto, como siempre lo venimos planteando, no solamente la solidaridad y las manifestaciones que hacemos desde acá en Argentina, sino poder formar una delegación desde la multisectorial que está conformada por estudiantes, por la juventud del PTS, por los compañeros de distintas organizaciones y también el sindicato ceramista, se va a viajar una delegación hacia Chile para llevarla a la solidaridad concreta. En el marco de una gran campaña de solidaridad internacional que venimos levantando, no solamente acá en Neuquén, sino en todo el país, vamos a dar este paso que es cruzar la cordillera para estar para el golpe de estado chileno con los compañeros, poder llevarla a solidaridad. Nos dieron las Madres de Plaza de Mayo una carta que vamos a llevar entre varias organizaciones que nos dieron cartas de saludos para los compañeros que vamos a entregar allá. Y bueno, esto es una más de las tantas movilizaciones que hemos hecho al consulado, actividades artísticas, hoy a la tarde vamos a hacer un festival con bandas. Y nos parece muy importante esto que se pudo hacer y que va a seguir incluso, y también en el marco de que acá también venimos peleando por la universidad pública, por la educación pública, y siguiendo el ejemplo, para nosotros lo que marcan los estudiantes chilenos también es un camino que nosotros queremos seguir y estamos dispuestos a seguir en nuestras organizaciones, en nuestros centros de estudiantes y en nuestros colegios. Y bueno, también en el marco de este apoyo y solidaridad que estamos expresando los estudiantes universitarios en Argentina y los estudiantes secundarios en apoyo a la lucha que están dando los estudiantes en Chile, venimos en la universidad haciendo foros de debate sobre el carácter público y gratuito de la educación, algo que en realidad estamos poniendo en discusión porque entendemos que hay un avance en la privatización de la educación en Argentina y que tenemos que dar una lucha en ese sentido. Y también estamos convocando a los estudiantes universitarios al acto que se va a hacer el domingo, este domingo 11 de septiembre a las 17 horas, afuera del consulado chileno, acá en Neuquén, con todas las organizaciones de la multisectorial y demás sindicatos y organizaciones de derechos humanos de Neuquén en repudio a la represión permanente que viven los estudiantes en Chile que salen a manifestarse por el derecho a la educación y también en contra de la reforma educativa privatista que está avanzando en Argentina y bueno, denunciando que hay todo un proceso de privatización de la educación que está avanzando y que nos lleva en un camino hacia lo que están viviendo hoy la lucha de los estudiantes chilenos. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que caminan! ¡Y ricos asesinos por América Latina!